El pasado miércoles 26 de diciembre de 2012, Alexis Ramírez, gobernador del Estado Mérida, ofreció una rueda de prensa para explicar a la población merideña la agenda política que ya se está llevando a cabo en el Estado. Veamos. Estamos trabajando con la comisión que preside el resolvido Ochoa para la reorganización de la gobernación del Estado. Estamos trabajando con el plan de la patria, el resolvido Reinaldo, para llevarlo a nivel municipal. Estamos trabajando todo el tema que tiene que ver con los recursos del Consejo Federal de Gobierno, que se va a discutir el viernes. Tenemos una planificación también para reunirnos con todas las instituciones, con el Poder Popular. El tema de los salarios, efectivamente lleva un tema central de la gobernación del Estado con el Ejecutivo Nacional para seguir mejorando sus condiciones salariales y, por supuesto, pagar la deuda que dejó el gobierno de Marcos Díaz Orellana. Debo decir que esa solicitud del crédito adicional que se hizo para la cancelación de la 401 se hizo prácticamente a finales del mes de noviembre, corresponde a una gestión pasada. Nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad y estamos llevando todo esto a la vicepresidencia. El clientelismo es ajeno a la revolución. Es una revolución socialista. El clientelismo no es una política. Las políticas clientelares. Entonces nosotros tenemos que apoyar todo el tema de la inversión pública en salud, en educación, en seguridad, en cultura, en deporte, pero también en producción, en proyectos productivos. La comisión del Estado, bueno, está el profesor Guido Ochoa, la vamos a integrar también con el plan de la patria. Nosotros lo dijimos y lo dijimos e hicimos énfasis en ello. Trabajar con el plan de la patria. El plan de Chávez es el plan de Alexis. El plan nacional es el plan estadal. Es el mismo plan, es el plan del pueblo. Es la política de esta revolución seguir ayudando a los medios alternativos. En consecuencia, nosotros no, como lo planteamos allá, no es un discurso de decir que no habrá pacto con la burguesía, locales, con las oligarquías locales ni nacionales, sino habrá, por supuesto, un pacto siempre con el pueblo, con las nuevas relaciones, digamos, de la sociedad, de instituciones, que nos permita a nosotros avanzar. En consecuencia, evidentemente, potenciaremos todo el tema de los medios de comunicación comunitarios. Es necesaria la información. Yo había pensado, por ejemplo, así como hay Ciudad Caracas, Ciudad Valencia, porque no Ciudad Mérida, ¿no? Desde aquí de la gobernación del Estado. ¿Qué vamos a trabajar con los medios de comunicación privados? Bueno, con respeto. Si hay respeto, ¿no? Por supuesto, no queremos confrontación de ningún tipo. Gracias. 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 Gracias.